¡Yos mío! ¡Yos mío! ¡Yos mío! ¡Yos mío! ¡No! 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 Bienvenidos como siempre personeros a un nuevo video de Noticias Hacemilan la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a Papuchos le encanta producir para ustedes y hoy tenemos como siempre un nuevo video lleno de información sobre el Hacemilan por lo cual comencemos con todo este video y ahora en que hemos contado gente como siempre dejando el sabroso like y hoy les recuerdo gente que es muy importante dejar ese like ya que ayuda un montón a que pues los videos tengan repercusión en la plataforma como saben muy bien funciona mucho de algoritmo y pues el like potencia el algoritmo así que en estos días de parón donde no hay mucho que hacer aparte de ver cositas pues bueno metele tu like para que también llegue a más Papuchos y Papuchos y pues vamos con la información tenemos la gran noticia y es que ya se ha abierto la sede del Milan de Casa Milan Dubai en justamente el lugar de Dubai y pues está en el Medio Oriente se ha presenciado este evento por parte de nuestro Furlan y estuvo allí pues abriendo esta inauguración y también a un nuevo invitado que fue Isma Benacer dando unas buenas palabras ahí en este pues evento y también confirmando que ya el mes que viene va a estar de vuelta así que gente falta un mes exacto para que veamos de vuelta Benacer estoy muy contento ya porque creo que es una cosa muy importante la vuelta de Isma y bueno también creo que es algo bueno que el Milan se expanda a Dubai claramente para generar ingresos como siempre y pues bueno por Isma gente muy contento creo que nos va a dar un aumento de calidad muy importante tenemos literalmente desde la semis de la Champions que no lo vemos así que pues va a ser seguramente interesante verlo junto a Loftus, Musa Reinders dentro del mediocampo del Milan. Según Tuto Sport el Milan pues aún tiene como partidos decisivos el de la Fiorentina y el de Borussia Dortmund para ver cómo será el destino de Pioli en el Milan y bueno a lo mejor significa esto que en caso de que vaya mal pues se pueda hacer un cambio y a ver yo creo que más o menos nos jugamos la temporada ahí y con la tontería porque si llegas a empatar o perder con la Fiorentina y gana el Inter se te va creo que a más 10 o a más 11 y en la Champions pues bueno si te gana el Dortmund te quedas fuera de pasar de ronda así que realmente que sí que nos jugamos gran parte de la temporada en esos próximos dos partidos y pues bueno yo la verdad que espero que vaya bien por el bien del Milan y porque creo que pasa lo que pase Pioli se va a quedar pero bueno es interesante también saber de que hay una chance de que las cosas cambien pero realmente como tampoco hay un candidato claro a que venga y que marque diferencia yo creo que pues tampoco es tan fácil cambiar de entrenador y por eso prefiero el bienestar del Milan a nivel de resultados y de pasar al grupo de Champions que también tengo muchas ganas de que nos vaya bien en ese aspecto. por mi AC también informa que Milán está decidido a hacer un refuerzo en ataque por la edad de Giroud y por la poca respuesta de Jovic hasta ahora en el campeonato pues van a ir a por un delantero en este mes de enero. Taremi está bastante descartado por el tema que pasó en el verano y pues bueno se va a intentar buscar a uno por ejemplo entre David o alguno que otro más que será desde hace un buen tiempo y bueno veremos qué pasará yo creo que el Milan tiene varios perfiles en mente y que seguramente es lo mismo ser la inversión en enero que en el mes de junio julio agosto porque al final pues si te lleva ese fichaje a la Champions te sale más rentable que ficharlo después pero quedarte fuera o perderla mejor pues un pase o dos de octavos a cuartos de la Champions League actual. Daniel Longo informa que el Bormo está cada vez más intencionado a no vender o dejar salir a Kelly en este mercado de enero que es un objetivo tanto de Milan como de Juve y por eso probablemente se vaya del club inglés cuando acabe el contrato en junio así que bueno veremos qué pasará. El Milan tiene sus ojos puestos en él para ser el representante de Kalulu y pues no sé si en julio aún estaría interesado porque en teoría ya estaría recuperado para esa época a Kalulu pero sí que a lo mejor pues podría ser posible porque a lo mejor sale un Kyair o algo así. Veremos cómo se desarrolla en los próximos meses y como siempre lo van a saber aquí en el canal. Y ya es oficial gente, en un nuevo video nos conforma la cantidad de partidos que va a estar fuera Giroud por la roja recibida del último partido y es una cantidad de dos encuentros o sea que tampoco está tan mal, se pierde dos partidos Giroud y bueno creo que está bien, está aceptable, tampoco es defendible que se insulte un árbitro, más allá de que falle o no hay que siempre mantener el respeto en ese sentido porque es parte también de ser profesional y pues bueno me parece correcto y esperemos que vuelva con todo y que también en estos dos partidos que se vienen pueda darnos respuesta a quien sea que juegue de nueve, sea Okafor o sea Jovic. También Mate Moreto que es uno de los mejores periodistas y no el mejor actualmente en la información del Milan, habla sobre el tema de Circe y pues comentó que él sí que sabe que se quiere quedar en Italia y jugar para un gran equipo el próximo año. Tiene esa cláusula de 40 millones que pues no es nada más para el Bayern de Múnich, si de arriba pues una oferta al Boloña y también puede ser por ejemplo de 25 millones en vez de ser informada del Bayern y para que pues obviamente pueda actuar si quieren en caso de que pues se animen a buscarlo otra vez, pero el que finalmente decide es el jugador y bueno digamos que deja la puerta abierta que el jugador puede ser un objetivo del Milan y si él habla de Circe porque seguramente pues un poco puede gustar y a ver yo creo que el tema de Circe es que no nos da la tal vez la solución que queremos que es un Lautaro, un Oshimen, un Kane, un jugador de goles, un goleador nato. Circe es un jugador más completo pero creo que si logra a pues marcar esos goles que a lo mejor a día de hoy no hace puede ser un super top tal vez del mundo porque tiene todas las cualidades y que creo que tiene cualidades que muchos goleadores no tienen y que en verdad puede ser un goleador pero también pues le hace falta marcar con más regularidad obviamente si lo hace su precio se va a elevar mucho más que el que tiene ahora así que veremos qué pasará, es de mis perfiles más favoritos y si no es Chesco me parece que sería nuestra mejor opción al menos hasta ahora y yo la verdad que lo veo bien porque creo que es un jugador que como comience a marcar tiene ha sido un super top en tu equipo. también tenemos lo que informa el medio Sport X y es que parece el Fede Bache va a volver a ir a buscar a Rade Krunic en el mes de enero como sabemos pues ya se estaba intentando el fichaje en verano que no se permitió por parte del Milan pero el equipo turco lo va a volver a intentar y mira al parecer trabaja en una renovación para el bosnio pero por ahora entre lo que pide el jugador y las negociaciones pues está un poco parado todo así que ojalá gente que ahora sí se pueda vender a Krunic creo que en Milan no se puede cegar más la cara y ver que es un jugador que ya no está para más y aparte porque estaría bien ya que en Milan ingresaría dinero y por jugador que en verdad cada vez se está devaluando más y pues vuelven a ser a tomar su lugar por lo cual estaremos ok a nivel de cantidad de jugadores ya que tendríamos a Reinders, Loftuf, Musa, Povega, Benacer y Adri o sea que a nivel numérico estamos bien obviamente estamos bien ahora porque nos falta Benacer pero con la entrada Benacer tenemos uno de más y por eso también nos puede dar bien puede ser cómoda la salida de Krunic así que pues esperemos que se dé la verdad yo creo que puede ser una muy buena boya del Milan y esperemos que tomen conciencia a los directivos de esto y vamos con los saludos señores un saludo para Platense el equipo argentino hay un fan para Carlos para Ricky para Memories para Franco que está verificado ahí está pagando con el con el Trasca con el Liderico y para William Palacios sólo para todos ustedes y si quieres como sea me suele que en el canal se administrarán que es Pipo York y bueno gente bastante contento por lo que será pues estos días que no mentira gente no estoy contento suena a mi el coles suena a mi el coles muy grande este parón que la verdad no sé te hace un poco vivir todo más chill no hay tantos partidos tanta diversión con el fútbol y bueno así es verdad que tengo ganas de ver a Venezuela que está ahí lo de mundial y hay mucho hype y todo esto pero en verdad un partido no te compensa a todos los demás de champions sería premier así que la verdad pues dos semanas un poco aburridas creo que el último parón que nos queda hasta diría que enero febrero así que por lo menos tendremos un buen tiempo de fútbol otra vez después de la vuelta del parón y sobre todo también la definición en parte del Milan de la champions league que como siempre estaremos aquí viviendo en el canal se les quiere mucho papuchos nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo señores en pifo york mi niño como te lo digo te lo dice mi amigo pifo york aquí con mucho